qué tal gente bienvenidos nuevamente a mi canal ok antes de empezar con la reacción quiero hablar un par de cosas con ustedes unas cuantas cosas en realidad primero y principal el hype que estoy teniendo con espa o sea no es normal miren no recuerdo haberme emocionado tanto de verdad que no recuerdo haberme emocionado tanto desde fex les soy totalmente sincero ustedes dar que escucho bastantes grupos musicales me gustan muchas bandas los disfruto me digamos obsesionó pero con espa últimamente ya estoy al nivel que hasta los vídeos más random de youtube como funny moments from spa los veo de entrevistas estoy muy muy pendiente últimamente o sea de verdad que no hacía eso como con fx tuve una época con blackpink bueno de hecho capaz suceda cuando hagan su comeback el próximo mes pero en particular con espa no sé qué me está pasando de verdad que estoy muy obsesionado pero de alguna forma es bonito o sea es bonito volver a sentir esto saben volver a sentir esta esta emoción no por un grupo recordar aquellos momentos y para mí la música es muy importante en mi vida y disfruto esto precisamente porque me hace feliz la verdad que es lo que me gusta con respecto a a al kpop al canal incluso entonces nada estoy estoy contento estoy emocionado y mi hype es tan pero tan tan alto que ya compré todas las versiones de este álbum de girls compré la versión real world la versión juan ya y cinco versiones de la versión digipack digamos que eso sí me deben llegar como en unos 10 días más o menos la versión juan ya y de real world no sé si está bien decirlo pero me llegaron hoy hace un par de horas me llegó por correo que me pareció increíble porque aún no se ha liberado el álbum y ya lo están distribuyendo o sea es raro es raro sin embargo me metí en twitter y a muchas personas les sucedió lo mismo inclusive yo lo abrieron yo como por respeto vamos a decirlo así no los quise abrir en definitivamente voy a hacer un unboxing de estos álbumes que nada se les voy a mostrar directamente acá tengo real world y aquí tengo a juan ya versión juan ya y bueno están sellados aún así que nada los abre iré delante de la cámara con ustedes los comparto con ustedes o sea imagínense estoy tan obsesionado con es para que compré todas las versiones del álbum o sea que yo generalmente no lo hago con otros artistas o sea sólo compro unas las versiones y ya está porque es súper caro en este lado del del mundo en el tercer mundo es súper súper costoso pero no lo sé creo que me quise dar ese gustito aparte que recientemente cumple años y como que un regalo nada ya tengo el vídeo preparado por acá girls spa voy a disfrutarles de la canción del vídeo pero muy por encima saben que yo no soy de esos que analizan el vídeo pausan porque es tedioso siento que no se disfruta después habrá tiempo para analizar el vídeo sacar teorías la conexión con con juan ya flat todo esta cuestión del universo y nada bros vamos a subir volumen a full girls spa oh man ah let's go what's up Karina con esa el flequillo se ve increíble ok ok yaa 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 yao yao oh oh ayy one shot oh jiselle look at her ah ah oh black mamas watching oh ning ning hello oh this is so different hey hey oh what's up oh oh visuales This one is next level Oh Giselle you're so badass Man, esto es diferente Rock-a-puncher right there Oh O sea, están... OOOH FUCK, ya entiende, están buscando Black Mamba Oh shit Oh shit Ling Ling, you look so good Oh That's sweet They're looking for Black Mamba That's a fact They're looking for Black Mamba Okay, the hacker Come on Oh, Winter Oh, fuck Karina Oh 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 shit Oh man This is another level This is another level Hey What is that? What is that? The I am confused Girls Is not over? Okay Oh, the heart of Black Mamba ¿Pero? Me encanta esa color Ya no sé qué hacer con mi vida Es en entertainment, ¿cómo haces las cosas tan bien? O sea, creo que esto lo dije en algún momento, en alguna reacción de Espa, no sé si en la de Savage, pero esto es lo que me gusta, es ese lado diferente, experimental, creando un universo de la vida. Es un universo nuevo, o sea, que al principio es un poco tedioso, debo reconocerlo que al principio como que medio te choca, reconozco que me chocó inclusive cuando debutaron fue como que se supone que son idols virtuales, no lo sé, ahora todo tiene más sentido, o sea, sí, son ellas quizás, o son sus alter ego, o sus smile, como lo quieran llamar, pero es entretenido, es entretenido verlo. Y es todo, o sea, es toda esta función nueva, es toda esta tecnología, es otra cosa, es un universo, es un nuevo universo. Y sí, eso es lo bueno de estar siguiendo un poquito más al grupo, que realmente se puede entender más o menos lo que está sucediendo, se puede entender ese storyline desde el principio hasta ahora, digamos, supongo que va a salir un tercer episodio de Same Culture Universe, no sé si será Savage o Girls, referente a esto, no lo sé. Eso ya lo veremos en cualquier momento, pero es genial, es genial porque es como que, bien, estamos entendiendo la situación. Pero bueno, en líneas generales, el video musical estuvo muy, muy de pinga, estuvo demasiado genial. Todas las cuatro se ven sumamente increíbles, o sea, las vocales dominaron, todo dominaron vocales, bailes, visuales, o sea, todo, 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 todo fue genial, brother. O sea, repito, no es porque esté obsesionado, bueno, sí, pero se ven increíbles, o sea, estemos claros. Sin duda alguna, este video lo voy a repetir todo el día, hoy, mañana, todos estos días. Vamos a escuchar ahora el álbum, obviamente voy a hacer un first listen, así que, nada, espérenlo o búsquenlo en mi canal, brothercitos. Ahora les pido su opinión, ¿les gustó esta canción? ¿les gustó este comeback? ¿Qué opinan con respecto a eso? ¿Cuál es su bias de Spa? Así que, nada, los leo en los comentarios, muchachuelos. Nada, lo dejo por acá, muchísimas gracias por ver este video hasta el final, si es que llegaron hasta este punto. Si les gustó, no olviden dejar un gran like. Si se pueden suscribir a mi canal, sería brutal, sería ok. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.